Mucho se ha especulado y hablado sobre la sorpresiva separación de Marjorie de Sousa y Julián Gil, a tan solo poco tiempo del nacimiento de su bebé Matías. Tras la ruptura, el asunto se ha complicado aún más con la batalla legal entre ambas estrellas por la custodia, convivencia y manutención del pequeño. En medio de toda la controversia, Binovela Sousa habló en exclusiva con Gil sobre este difícil momento que enfrenta. No voy a decir que, me siento, bien, porque no es así. Me encuentro en medio de un proceso muy drenante. Paso por momentos de tristeza y decepción, afirmó el actor. Gil aseguró que estuve echándole muchas ganas a la relación. Empecé esto con la ilusión de amar y formar una familia. Los problemas o las diferencias se fueron agrandando. Marjorie y yo nunca hemos tenido una sola discusión, agregó. Recalcó que no tengo por qué hablar de la madre de mi hijo, asegurando que le aposté a la relación todo lo que pude y estoy con la conciencia tranquila. No es mi primera vez como padre, lo fui desde los 15 años. Mis hijos son lo mejor que me ha pasado y pelearé por ellos, insistió Gil. Para leer completa la reveladora entrevista con Julián en la que habla más detalles de su batalla legal con Marjorie, busca ya la nueva edición de Binovela Sousa. Gracias. 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 Gracias.